Eh, viene un carro, viene un carro, no mames No mames, no No Uy Uy Uy, uy Uy, what Uy, vieron eso Ey, 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 qué pasa gente, bienvenidos al stream del día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor Ah, y vamos a darle unas de clasificatoria gente Primera de clasificatoria del día de hoy Güey, vamos a ver qué tal sale Así que vamos a darle, güey Voy a caer en un lugar alejado, güey Para no tener pedos, güey De hecho, creo que voy a caer en un lugar sin nombre O sea, voy a caer aquí, güey, yo creo A ver si... Yo creo que sí alcanzo La de clasificatoria, como siempre, güey Le damos, va, ok Tenemos un enemigo Uy, me quedé a nada, güey, verga Ok, gente Tengo que ser rápido Vamos a ir a meterlo rápido a la casita Y vamos a agilarnos, güey, ok Vale, vamos a agilarnos, chavos Chicos y chicas, damas y caballeros Ah, la P90 es la que sí me gusta mucho, güey De hecho, incluso a distancias Ustedes saben que la MP40 La P90 es Más de distancia media y corta O sea, a mí me gusta usarla también a distancia larga No sé, está bueno, güey Ay, ahí viene, güey, el culero Y tengo granadas, güey No mames, no mames No, fuck, güey Top 22 Lo bueno es que no me van a quitar muchos puntos, güey Fuck it ¿Cuántos puntos me van a quitar, güey? No mames, me dieron 22, güey Güey, que de top 20 22, güey Me dieron 22 puntos ¡Épico! Vamos a echarnos otra de clasificatoria Vamos a ir a campsite, güey Vámonos No mames, güey O sea, me acabo de dar cuenta que estoy peleando Ok, no mames Aguanta No mames Ujúú Ujú, baby Ujúú, baby Nananananana Nanananana ¿No vale, gente? Ok, no tenía muchas balas, güey Ay, eso se hiloó, güey Fuck it Fuck Mierda, mierda Se mueve mucho wey, se mueve mucho Tranquilo wey Mames Fuck Lo bueno que tengo escudo wey yo Uy verga wey me asusté Pensé que me había muerto yo wey Ok GG bro Well done Ahí está wey, vámonos, vámonos Let's move, let's move Mira por dos wey, nice, me gusta No mames, ahí viene un carro monstruo No, 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 no Por favor wey ¿Dónde está? Uy verga wey, se ha mamado Wey hay un chico de gente, no mames Hay uno ahí atrás wey también, no mames Yo me cubro de todos lados a la verga ya No hay pedo Wey hay uno ahí wey Hay otro allá en el carro monstruo Está cubierto ahorita Y hay otro allá no mames Me tienen literalmente rodeado wey Fuck Tenemos que destruir el puto carro monstruo wey Bueno maese corridazo Pinche hijo de la verga rata No mierda wey fuck Ok, me van a dar algunos puntillos Me van a dar Creo que subo de rango wey No, 10 puntos, bueno Not bad Casi subimos Wey, ¿por qué otra vez nos quedamos a 3 puntos de platino 4 wey? Fuck Uy no mames, ahí están todos Mira Los tenemos a todos en la mira Dale, dale, dale Ahí hay otro wey No mames Hijo de la verga wey Help me Romina No mames No mames Wey, es que están atrás Están en todos lados a la verga Que verga No sé nada Eh Ahí está wey No mames La P90 está muy rota wey Te lo juro What the fuck What the fuck Ahí viene, ahí viene, ahí viene No mames Ah, es el Chris wey Ahí vienen atrás también wey No, no, no Wey Romina Romina, Romina Salió mi tesoro Ahorita looteo y te doy healing Ahí está wey Eh Que anda ya free Me das diamantes Dice Luego en un sorteo wey A ver si ganas No mames Wey Que verga ¿Quién fue? Eh, eh, eh Chris Paro Uy Wey Wey What Wey, ¿vieron eso? Wey, ¿vieron esa mamada? No mames No mames wey ¿Qué pedo? Wey Ridículo wey Ridículo wey Ridiculísimo wey Wey Le di ¿Vieron esa mamada banda? Le di literalmente O sea Dos headshots Uno de 135 Y uno de 90 y tantos Y aparte le di como Como 4 balazos extra Y no se murió wey No, es que era hacker Era hacker, ¿verdad? Increíble wey Como son los hackers En este videojuego, bro Hay que ponernos trae jarse El wheel ya va a subir a diamante Y yo ya voy a subir a A platino 4 Así que hay que ponernos al tiro Ya se mandan Si son nuevos wey Pueden dejar su follow Hago stream todos los días wey Acá animo a este horario siempre No mames, aquí hay un enemigo Lo acabo de ver El enemigo ha sido localizado Aló, pero que buen headshot Tesoro disponible Perfecto No mames No mames, no mames Pensé que era Tina wey Pensé que era Tina wey Me ha asustado Pero me acordé que Tina tiene el vestido ¿Dónde estás Tina? Mira, no mames Están bien lejos Ah no ¿Quién está aquí conmigo? Ah Tina Pues estás muy lejos Cierto wey ¿Te tuvo miedo? ¿Se fue? Ya sé wey Con el chilo pues no se cambió Pero si bien Chale como el tiempo Vámonos para Para Fields Ey, 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 ey Wey No, ya van a empezar Los envidiosos No mames No mames No mames ¿Qué pedo? ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso? No mames Wey Necesito ayuda aquí wey Tú das la squad wey No mames No, 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 no Ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí Ya valí Está toda la squad ahí wey Y todos traen la misma skin wey Culera de pobres Ah, sí, ya lo vi wey A ver si le puedo dar headshot Al Browstone No se muevan tanto, parceros Ok, muerto uno Verga wey Tira uno Tira uno Buena wey, buena Ya tira el otro yo también wey Ok, creo que vio a uno wey Oh, sí, se fue a uno wey Pero creo que ya se fueron wey Se fueron por abajo Por el barranco Ok, cuidado Allá hay otro wey Simón Mira, ahí No mames No, le iba a disparar Y no me, no pude wey Pusieron la pared esa wey Fuck No mames Que merga No te muevas ¿Por qué se mueven ahí, allá? Sin headshot estar más 88 de daño wey Eh, viene un carro Viene un carro No mames No mames No No Uy Salí volando como Un kilómetro Cabrón O sea, literal wey Eh, paro banda Ahí viene el Brian wey Nos vamos a mover wey Para perder menos sangre Tengo 19 Pero pare Wey, ¿qué pedo? Me bajé Párate bro A ver No se resta Ah, no Se resta Todo un viejo ¿Qué onda hermano? Ya regresé ¿Qué pedo Rick? Me venía de vuelta bro Uy, ¿qué fue eso wey? ¿Qué fue eso wey? Que nosotras echaron Ya estoy ¿Qué le vamos a hacer? Allí hay gente, allí hay gente, allí hay gente Ah, ¿dónde wey? No manches Uy, sí, aquí hay uno wey Lo bajé, lo bajé Buena wey Yyy, verga wey Uy, baby Esquere Ok, quedan Quedan tres wey Sí, avientenle las granadas wey Espérate wey Ok, ya bajó wey Hashtag quiero la kill A huevo Me la chingué GG bro